Marvio me va a quitar el pelo Marvio me va a quitar el pelo y aunque sea medio recorte pero mira bueno, entonces vamos a hacer la santa cena los dos se hicieron la última cena la última cena es la santa cena yo también vamos bueno vamos a vamos a vamos a degustar algo tradicional, sencillo a la vez pasen adelante ahí estamos medio acento ay ay se cambió la cosa, era para esta vez hay algo no ha pasado para acá no ha pasado 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 voy a usar esta mata una sillita para ella no ha pasado venga madre venga para ella no ha pasado no ha pasado bueno ya se puso bueno esto no ha pasado 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 para allá no ha pasado no ha pasado no ha pasado no ha pasado es que ya no ha pasado no ha pasado es que estaba peludo bueno no 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 ¡Rapidito! Quiero grabar este huevito en comal Que hay muchos amigos Están extrañados ¿Algunos de ustedes comieron eso? Un huevito estrellado en comal ¿O no lo comieron? Vamos a ver la canta también Este huevo de comal Muchas gracias Estos son los huevos en comal Sí, me voy a dejar comal Allá lo está haciendo los muchachos Para nosotros es un gran mal Gracias que nos vino a visitar Yo le agradezco a todos A ustedes, a su esposa y a la señora esta Que les acompañan Yo les agradezco Ustedes han venido No nos vamos atendidos como deben ser Pero es lo poquito que yo pude hacer Les presenté Tanto por los sobrinos Y todos Un saludo Un saludo Pero usted el día y la hora que quiera venir Un bienvenido Claro, vamos a volver Nos esperamos con los brazos abiertos Aquí está su casa Gracias No, gracias ¿Este no va a tener esa carrera? No, yo quiero agradecerles a todos por trajes Mil gracias por mi cariño Hasta con más ganas de esto Bueno, buen provecho hoy para todos ustedes Es una comida sencilla Pero con mucho amor Mucho cariño Esperando que les guste también También Es bueno probar de todo De toda comida ¿Y esta es la más deliciosa? Sí, a una Le estaba dando una comida aquí Porque todo es bueno ¿Qué es? ¿Tú me vas a cargar? ¿Qué es? Mi deseo era hacer otra cosa Pero el tiempo Ay no, pero esta esta... No. ¿Una metría el trance de pica más? ¿Abreca? ¿Pica más o pica menos? Al que deshaya en la papa. ¿Pica más? ¿Ustedes, Emel, piéntese ahí? Por los que caen ahí, vienen a la comida. ¿Aquí? 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 ¿Cambio de estar con la nena? Sí. Ah, vamos. Rudy, dale a la banca a la choma y se sienta a la nena. ¿Estás de choco picapás? ¿Coma? ¿Celi? ¿Sientes a la nena ahí? Sí. Ah, ahí sienta. Un día. No hay banca. No, no. Si, miro un sacerdote a visitarme. No, no. Este es amor. Si, miro un sacerdote. No. No, no, no. Con vergüenza, porque ¿cómo come el hombre? Si, miro un sacerdote. Mira, hágame una comida, hay como cuatro. Ahí, con él. ¿Comele? Me dice. Háganlo una comida. Ahí está. ¿Cómo comer, sabes? No, no, no. ¿Eso es un huevo en comal, David? ¿Eso es lo que hace? ¿Eso es lo que hace? Y dicen que yo también. ¿Eso es un niño? ¿Eso tenía ganas de probar? Sí, porque mirábamos los videos que hacían el huevo en comal y queríamos probarlo. No, muchas gracias, David. ¿Sí? Ah, sí. Esos videos, ellos decían el huevo en comal y hasta allá, porque pensamos que nosotros no es que ellos comen especialmente. Hay que comer de todo. Yo les voy a comer, voy a comer. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y el mío, el nervioso que estaba, se lo rompieron? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Bueno, entonces, amigos míos. ¡Es mío! Y unos amigos suscriptores. que nos vinieron a visitar acá a la aldea. Que prácticamente ellos vinieron como, como padrinos de la nena de Celestina. Que juega un cruzado, esta niña. Entonces, de igual forma, pues, ellos siempre ven los videos nuestros y casi de todos. Y es muy bonito compartir, muchachos. Es muy bonito compartir. Y también, al menos, estamos en un restaurante de lujo, ¿no? Pero, yo creo que lo bonito es, con cualquier humildad, con sencillez. Y estar en familia, podemos decir, ¿va? Y todos juntos. Porque, es muy bonito para lo que está. Es muy bonito. No importa cuál sea el tipo de platillo de comida. Y la verdad, pues, se siente bien. Entonces, de esta forma, nuestros amigos, mis hermanos, puedo decir, suscriptores, los han visitado. Y, por lo que se sabe, que el día de mañana, ellos van a retornar a esta parte de Estados Unidos. Donde ellos, pues, habitan. Entonces, de igual forma, pues, nosotros decidimos compartir algo instantáneo acá, ¿va? ¿Cuál es el que me está? Eh... Y, esperando, esperando, que ellos, pues, se vayan muy contentos, muy alegres. Y, y a la vez, pues, con esa invitación de estar en el pronto, un día, poder venir acá, nuevamente con nosotros. Y, así mismo, si alguno de ustedes quiere venir a visitarnos acá, pues, lo pueden hacer. Son bienvenidos también. Aquí, como dijo mi madre, va haciendo las puertas abiertas. Para poder, eh, llegar a nuestra casa. Mucho. Aquí los esperamos. Entonces, eh... Tenemos un alboroto por acá, pero estamos contentos. Y, a la vez, pues, hice grabar este video. Vamos, chau. Como un buen recuerdo. A la vez, pues, eh... Compartirle a todos nuestros amigos y seguidores que nos ven en vivo a Guatemala. Gracias por vernos. Ellos son uno de nuestros suscriptores también, que nos apoyan. Y, nos hemos entendido hace mucho tiempo. Hemos platicado, pues, varios, varias horas ahí. Y, todo un poquito. Y es muy bonito compartirlo, chau. Uno a otro, muy bonito. Cuidado. Cuidado. Yo ando a ver por el video uno. ¿Seguro? Y ayuto por eso. Un día, me dio mi dinero. Llevo a ti. Me dieron un poquito. Yo estaba ahí ayudante. Me dieron una tortilla. A mí me gusta de queso o de chicharrón adentro. También. Ah, lo más rico. Bueno, no le quiero hacer... No le quiero hacer muchas preguntas, la verdad no. Porque están comiendo y me siento malo a interrumpirles sus alimentos. Entonces, eh... Nada más de acá estoy grabando. Para que ellos, pues, eh... Disfruten y les gusten. Lo que es el sagrado alimento. Ok. Entonces, a todos los ven. Un fuerte abrazo. Bendiciones. A cada uno de ustedes. Es linda. Me despido con esta. Con este cuadro a la pequeña. ¿Querés? 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 De verdad, vamos a pasar comiendo. Vas a ver bien rico.